Se lo quitaron Listo, llegué A ver, da un segundo Chekzo Desciendo Aquí se puede tomar vuelo Oh, perfecto Acordate de frenar Espérate, espérate Viene, viene Cuando me digan, lo tengo justo en la mira Espera, espera Espera Lanzate, lanzate, lanzate Ay, vooo Lanzate, lanzate Ay, vooo ¡Ay, lo dio vuelta! Mira ¡Ah! ¡Murooo! Ya voy a buscar el mío